Bueno, vamos a ver qué surge en esta partida, la puta que me parió, boludo. ¿Lo qué? Ehhh, el Phara esto, sí. Jugate una Phara, eh. ¿Eh? No sé, a ser voy a decir, ayer no voy a discutir nada. Uh, no, acá Phara ni en pedo, pará. No, estamos locos, pero... ¡Succioname la barca, ya te sale, boludo! ¡Hola! 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 ¡Pero no he hecho para esta misión! ¡Bueno! ¡Pues jugué un poco también! ¡Un poco también! ¡Naaaah! ¡Qué gris! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Otro negro, cabeza de chota, boludo! ¡Jejeje! ¡La madre que me parió de la joder! ¡Vamos! ¡Con este ritmo, cabrón! ¡Viva la concha de tu puta madre! ¡Cinco chinguño! ¡Cinco chinguño! ¡Cinco chinguño! ¡Está nada el coso! ¡Fuera! ¡Woo! Puto amo Che, WTF que va Uy, moira, moira, moira Fuera Boba Y la estrategia a donde hijo ¿Qué está? Cuidado al negro No, no, no Dejame la base en paz No No estaba bueno, hijo loco Caza ¡No! ¡Qué lástima! Justo la curó la Moira de mierda Sida, inmunda ¡Vámonos! ¿Qué? ¡Ay, me asusté con la D.I.Va, boludo! Tengo gozo Tengo PM Me agarré mi curación ¡Oh! ¡Siu! ¡Gol! ¡Siu! ¡Gol! ¡Uuu! ¡Siu! 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 Uy, boludo. Ay, ya te maté. Hijo de puta, en toda la partida no lo pudo descargar. Uy, 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 uy. No, boludo. What? Qué gato. Tengo ulti. Bueno. No, 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 no. Vale, aguantate nomás, eh. Aguantate, aguantate, aguantate. Eh, a quien te voy a joder a vos es a... A Brigitte. Te voy a joder. Así no te tiene la mierda de nada. Ok. Cuando vos la tengas a full, avísame. Estoy en la caja. Estoy en la caja. No. Dale un poquito más, un poquito más. Avísame, eh. Ahí lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo. Metete de pleno, de pleno. No. Ahí, ahí, ahí. Uuuuuu. No, 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 no. No, me mató. Dale, dale, matá a la diva. Dale, dale, diva. Pete. Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. Dale, diva, pete. Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. Dale, dale, voy, voy, voy. Ah, madre. No puedo creer que la diva no se podía matar al soldado. Espera. Dale, dale, dale. Voy, voy, voy. No te amo, ya. No te amo, ya. Fuera. Bien, bien. Vamos, vamos. Vamos, caza, pete. Fuera. Buena. 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 Apagando las luces. Apagando las luces. Apagando las luces. Tengo que ir. Wuhuuu. Let's go, bitch. Puta. La diva es malísima. Hija de puta. Pegua. Si. Si, es un asco. Es un asquito. Encima ni siquiera mitigó daño. ¿Para qué mierda esos escuditos del orto? Comencemos. Tengo muchos sistemas. Piú, 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 piú. Tomá. ¿Quién es esta? Esta indígena. Eh, ¿qué te pasa? La concha de tu madre. Racista de mierda. Susi, mundicia. Veo con el copa. Jijiji. Cuidá. Pud, acá sí. Una paja que se vuelve a piquear lucho acá. Vamos. Ieha. Jijiji. 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 Oooo, acá se apete. Jijiji. esty. Jijiji. 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 Jiji. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Salí atrevido Eh, Rodho, se agarraron un ram... ¡Noooo! Afuera, Opti Acá está Nery ¡Uff! Fallaste, puto ¡Afuera, Peti! ¡Woo! ¡Aquí está! Acá está casi, trolo ¡Noooo! ¡Me agarró! ¡Noooo! ¡No! ¡No! ¡No decís, mamá! ¡Me agarré instancile! ¡Va! Justito se me acabó el instancile ¡Buenita! ¡Buenita! ¿Qué? Ya casi tengo ulti Yo tengo, yo tengo, yo tengo ¡Voy, voy, voy! ¡Buenísima, buenísima, amigo! ¡Buenísima! ¡Ya está! ¡Qué GG! Este bicho se juega solo, boludo ¡Este bicho se juega solo, boludo! ¡GIGI! ¡GIGI! ¡Mira que rica! ¡Mira que rico, amigo! ¡Mira que rico! A ver la play ¡Hijo de puta! ¡GIGI! ¡Me agarré un nivel con 24! ¡Estí casi de ramatra, amigo! ¡Hijo de puta! ¡Suy un nivel y medio! ¡Y sí, amigo! Todas las diarias ¡Suy el 9000! ¡Ah sí, Wittal! ¡Mira que le interrumpí! Eh... ¿Avás jugué? ¿Eso me ha visto, boludo? Amigo, soy fanático de sombra ¡Le chupo la concha, Selena! ¡Dejote joder watch! ¡Gracias!